Música Táchira, potencia informativa Sobre el gas doméstico quiero precisar lo siguiente Hay suficiente gas doméstico en cilindro, lo que la gente llama todavía bombona y a granel, a granel es para las panaderías pero no hemos podido llevarlo a granel porque rige un fuerte protocolo de seguridad si nos dan la aportación, nosotros vamos para allá y llenamos no solamente, estoy hablando de panadería sino también en urbanizaciones y edificios donde el gas es a granel queremos que todo el mundo tenga el gas, queremos que todo el mundo tenga la alimentación para poder compartir con ustedes la eficiencia de este tipo de producto Táchira, potencia informativa